Hola mis niñas, ¿cómo están? Espero que todo bien. Hoy les traigo que me voy a pedir en la campaña número... Uy, este sí no le sé. Es que Abón ya sabe que no le sé, mis chicas. ¿Qué campaña es esta? 17. Aquí está, 17. Arabella ya sé que siempre viene aquí. Este es de Abón, aquí en la campaña 17, que es lo que me voy a solicitar. Sí voy a meter pedido con otra persona, chicas. Y bueno, les voy a mostrar qué es lo que me voy a solicitar en esta campaña. La verdad es que vienen cositas muy bonitas, chicas. Perfumes nuevos, productos nuevos. Estoy fascinada. O sea, yo como quisiera poder comprar todo esto. En verdad que cómo se me antoja pedir este. Miren, es el Faraway Esplendoria, el nuevo perfumito que me preguntaron. Por ahí alguien me preguntó que si me lo iba a comprar. ¿Qué más quisiera, chicas? De verdad, ¿qué más quisiera todos los Faraway? Pero pues ahorita mi economía no alcanza para todos mis niñas. Vamos a ver qué más o menos le huelo yo. Le encuentro una fragancia muy floral y muy frutal, muy dulcecita, frutal y floral, chicas. Aquí dice las notas, de hecho, ahí dice las notas. Vean, ahí está. Aroma del ciruelo negro, gardenias del Medio Oriente y la dulzura clásica de la vainilla. Ah, miren, tiene vainilla. Sí me va a gustar. A mí la vainilla me encanta. Y la verdad es que no está tan caro, chicas. Pero no, mis niñas, mi presupuesto no me da para más. De hecho, mis muñequitas, yo creo que esta campaña voy a meter y de ahí hasta la quien sabe cuál campaña más vuelva a solicitar. Porque voy a tener que descansar varias campañitas, mis niñas, porque si no me voy a endeudar otra vez y así voy deuda tras deuda. Bueno, me voy a pedir este. Es nuevo, en nueva presentación, o sea, en nuevo formato, porque yo ya tuve este perfume y me encantó muchísimo. Es por eso que les digo que hasta me pedí el Diva porque pensé que iba a ser mejor, pero no, este no me gustó. Bueno, ahora viene en este formato. Me lo solicité, chicas, porque sé que huele riquísimo y sé que en ese formato me va a encantar. Por eso sí lo pedí. Ok, muñequitas, vamos a ver qué más. Me voy a solicitar esta campaña para mí, mis niñas, se va este viernes. Este viernes 30, creo, es o 29. No sé qué día es este viernes. Se va a meter este pedido y me estará llegando por ahí del... Ay, no recuerdo cómo me dijo la señora. Si por el 10 de octubre, creo, llega. Algo así me dijo. Algo así, chicas. Bueno, esperemos que me llegue, mis niñas. Rueguen a Dios que sí me llegue el pedido porque siempre, si no pasa una, pasa otra y ya, no llega el pedido. Pero bueno, esperemos que en esta campaña, que este pedido sí me llegue, que me llegue bien y todo completo porque la verdad son productos que sí me interesa tener conmigo. Bueno, estos perfumes la verdad es que cómo me encantan. Este es el que he querido, pero quiero que venga solito, cuando venga solito. Este es el que les voy a reseñar. Ya se los estaré subiendo. Este igual huele muy rico, es súper frutal, muy dulce. Y bueno, a mí no yo sí le gusta mucho abón porque él esa marca ya la conocía. Por eso es que prefiere más abón que arabella él. Bueno, los labiales, mis niñas, que les debo la reseña de todos los labiales, eh. Todos les debo, yo lo sé, yo lo sé, mis niñas. No he podido subirles esos videos, pero de verdad créanme que pronto, pronto ya estarán viendo en el canal. Y miren, aquí salió la nueva línea Tokio que yo pensé que ya nunca más iba a salir. Recuerdan cuando les mostré la tintita esa, pero miren, salió la línea Mark. Igual me interesaría mucho cómo quisiera tener esa línea. Bueno, muñequitas, una muñequita me dijo quién es, Dios mío, ya se me fue. ¿Quién fue la muñequita que me dijo que comprara las ampolletas en abón? ¿Eres tú, Vanesita? ¿Quién fue la que me dijo? Dios mío, ya se me olvidó. Que comprara yo una ampolleta de abón que son muy buenas. Chicas, aquí hay unas, vi unas ampolletas, pero no sé cuál exactamente. Y no me acuerdo quién fue mi niña, perdóname, quién fue la que me dijo que me recomendaba esas ampolletitas. Que son muy, muy buenas. Bueno, este es el que sí tengo y que me gustaría ya probar. Necesito probar para hacerle las reseñitas, chicas. Tengo muchos productitos de abón que me hace falta reseñar. Miren, ahí está un protector solar. La verdad es que, ¿cómo me gustaría? Me gustaría, la verdad que sí. Bueno, me voy a pedir ya para completar, mis niñas, mi trío. Porque recuerdan que ya les hice reseña del primer, de la base, me falta el polvo. Ahora sí lo pedí porque ahorita viene en descuento. Ahora sí lo solicité, mis niñas, esperemos que llegue para que ya les pueda hacer todo el completito. La verdad a mí el primer y la base no me gustó, chicas, les soy honesta. Pero me han dicho que el polvo sí es muy bueno. Bueno, la línea también Power Stay. Igual, me interesaría muchísimo, chicas, poder tener toda la línea. Ojalá pronto, pronto se pueda eso, mis niñas. Porque de veras que yo quiero hacerles reseña de todo, de todo esto. Todo esto me interesaría saber. Miren, ahorita ya viene un poco baratito, pero la verdad esa máscara a mí no me gustó ni nada. Nada, nada. Y más labiales, más labiales. Y de verdad que hay muchos nuevos que me interesan. Quisiera probar los muñequitos, pero bueno. No se puede todo en la vida, mis niñas. Y ahorita solamente donde sí puedo decirles, puedo comprar todo, es Aravel. Más no, muñequitas. Fuller ando consiguiendo porque me urge pedir algunos perfumitos de Fuller. Hello Kitty, que hay una nueva. Y el Lolita, que es el que quiero, el nuevo. Es por eso que ando en busca de Fuller. Para pedirme nada más eso, muñequitas. Nada más eso. Y ya también a descansar. Varias campañas hasta que mi economía se ponga un poquito mejorcita. Bueno, en cuanto a los esmaltes, la verdad, fíjense que los esmaltes de abón sí no me gustan, ¿eh? Para nada. Ah, bueno, miren, chicas. ¿Quién fue la muñequita que me recomendó las ampolletas? ¿Cuál de esta? Díganme, por favor, me dicen. El de la página 88 o el de la página 89. ¿Cuál es la ampolletita que me recomiendan? Para que la prueben, muñequitas. Porfa, porfa, me dejan. Y mil disculpas por haber olvidado quién fue la muñequita que me lo recomendó. Se me olvidó. Y eso que dos veces me lo dijo. Estas cremas son muy, muy buenas. Yo tengo esta de día de noche, la aclaradora. Y la que es desmaquillante también es muy buena, chicas. Es muy, muy buena, la verdad. Las cremas sí son muy buenas de abón. Sí son muy buenas las cremas. Miren esas, este, tiritas depilatorias. Así como, pues, el de Arabella salió. ¿Quién sabe qué tal estén acá? Las cremas buenísimas. En verdad que, uh. Y esta, ah, no, pero no, no, esta no es. Ese es el nuevo aroma, chicas, creo, creo. No lo había yo visto. Es de cacao, creo, me parece. Me pedí, pero no, no es. Ahorita, ahorita les muestro. Miren, me pedí este porque sé que es buenísimo. Como los, los, los shampoo y las cremas para peinar de abón son buenísimas, chicas. Sorprendida, pero la verdad es que sí. Y el aroma chocolate, mmm, delicioso. Ya me lo imagino. Por eso ese sí me lo pedí. Y también me voy a pedir el shampoocito para que sea el shampoo y la crema para peinar y así, ¿ok? Bueno, espero que esté pasando yo bien las hojas, mis niñas, porque casi no estoy muy acostumbrada, pues, a abón. A pasar el catálogo de abón. Siento que el de abón trae más hojas o no. Y siento que es como que más grande. Bueno, sí, es más grande el otro, el de Fashion Home. Entonces, como que no estoy muy acostumbrada a pasar hojas de este catálogo, mis niñas. Y no sé si lo estén mirando bien, no sé si yo lo esté pasando muy rápido. Ustedes me dejan en los comentarios para que para la próxima lo pueda hacer mucho mejor, ¿ok, mis niñas? Bueno, todas estas cosas la verdad no, no, nunca he probado, no sé. No podría decirles. No sé qué tal estén, no sé si funcionen. Los perfumes estos de Will Country a mi novio le encantan. Las botitas, también bonitas, ¿no? Igual este de 300 kilómetros dice que huelen bien rico. Él tuvo otros colores. Dice que siempre le han gustado. Sí, la línea Kerr es muy, muy buena, chicas. Ya que tenga un poquito más de dinero, estaré comprando todo eso. Para hacerles reseñitas, chicas, ¿ok? Y los delineadores que quiero reseñar estos días son los que pedí aquí. Esos de color tren. Me urge, me urge reseñarles. Oiga, no prendí la luz. No, sí la tengo prendida, nada más que está muy oscuro. Es que es de noche, muñequitos, es de noche. Sí, pues creo que ya nada por acá. Ah, no, sí, todavía falta algo, una cremita para manos. Una de las nuevas, de esa de chocolatito, es la que pedí. Y esto, pues la verdad no me gustó porque, pues no, no duró nada. Yo tuve el de Kitty y no, no me duró nada. Igual para los pies, pues está ahí bien, ahí más o menos. Necesito probar los demás para ver qué tal. Miren, ese es el que me voy a pedir para mis manos, chicas. Y me gusta muchísimo, que sé que sí, pues estaré haciendo el esfuerzo para que la próxima solicitarme el grandote. Este no me lo pedí porque dice que es loción. O sea, ¿cómo, chicas? Es un agua, como una agüita. Porque dice loción, dice, no dice crema. Bueno, vamos a probar este, mis niñas, a ver cómo nos va. Que yo creo que sí, con el aroma, ya con eso, chicas, es más que suficiente. Me encanta el aroma chocolatito. A cacao y vainilla es delicioso, todos esos aromas. Creo que eso es todo por acá. De todos modos, les voy a mostrar todo el catálogo, de todos modos, así, hasta que termine. Y nos vamos con el Fashion Home. A mi novio ya no le mostré el catálogo, mis niñas, porque si no, ese también es un comprador compulsivo, ¿eh? No, no, porque si no, otra vez me vuelve a hacer un pedido enorme. Y no es que no pague, no para nada. Lo que pasa es que yo no quiero hacerlo gastar porque él se va, pero a los miles. No, no, no quiero hacerlo gastar tanto ahorita. Bueno, esta crema es nueva, dice aquí, Attraction Game. Pues igual, esa me pedí, si no, miren, todavía había pedido por aquí. Ah, no, pues chicas, lo más importante, esto. Sí, chicas, voy a pedirme aquí la Topsy, que es la que tanto me han estado pidiendo a mis niñas para que les haga reseñita. Y este, me la voy a pedir, mis niñas. Ya la próxima semana la tendré conmigo para inmediatamente hacerles la reseñita de todo esto que me estoy solicitando ahorita. La próxima semana les reseñaré, ¿ok? Bueno, mis niñas, ese es mi pedido de Fashion, no, perdón, de Avon Cosméticos. Ahora vámonos con el Fashion Home. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!